Gracias, querido Jesús Julio, y gracias por acogernos a mí y a mi equipo, a la delegada territorial, al director general. Y bueno, yo creo que hemos firmado, lo has dicho muy bien, un protocolo, yo creo que es histórico para la ciudad de Valladolid, marca un antes y un después de lo que va a significar Valladolid desde el punto de vista ambiental, a nivel europeo. En definitiva, lo que hemos firmado, ese protocolo que hemos firmado, ponen las bases, los compromisos para hacer de Valladolid la ciudad española con la red de calor más grande e importante que se vaya a construir, que se esté construyendo. Y además con una característica impulsada por una administración pública, que es el gobierno de la Junta de Castilla y León, la Junta de Castilla y León, no existe ningún gobierno autonómico que realice este tipo de actividades, ninguno en España, es el único gobierno que está embarcado en el fomento de las energías renovables y en el fomento de la sostenibilidad a través de la actuación pública, a través de la inversión pública, a través de la propia actuación del propio gobierno como promotor de estas infraestructuras. Y se suma esa voluntad del Ayuntamiento de Valladolid, de su alcalde, porque Valladolid ponga un sello europeo de calidad que lo equipara a ciudades como Copenhague en Dinamarca. Y no es una exageración. Estamos hablando de que el protocolo marca los compromisos del Ayuntamiento y de la Junta para que Valladolid cuente en los próximos años, a través de un desarrollo que ahora vamos a poner de manifiesto, con una red de calor integral para toda la ciudad de Valladolid. Para que el beneficio que supone, que ahora vamos a ver cuál es, llegue, como tú bien has dicho, a todas las familias de Valladolid. Los objetivos, vamos a acompañar lo que voy a decir con un sencillo PowerPoint. Los objetivos de estas actuaciones con carácter general, la de Valladolid y otras que estamos haciendo, también estamos promoviendo una red muy importante en León y en otras ciudades de nuestra comunidad, es primero prestar un servicio urbano de suministro centralizado de energía térmica, un district heating, que en el norte de Europa y en otros países es algo común y habitual. En España no. En España, probablemente, quien primero ha empezado a hacer esto ya hace bastantes años ha sido la Junta de Castellón. Y donde primero hemos empezado probablemente es en Valladolid con la primera fase, que luego hablaré, que es la de la universidad, que está ya desde el año 2014 en producción. En segundo lugar, el segundo objetivo es sustituir el uso de combustibles fósiles por una energía renovable, sostenible y autóctona, que es la biomasa. No es deslocalizable, está en nuestros montes. Ya vamos a ver cuáles son las ventajas de utilizar esta sustitución de un combustible fósil, como puede ser el gas, como puede ser el gasoil, incluso el carbón en algunos casos, por este nuevo combustible verde. En tercer lugar, reducir las emisiones de CO2. Hay que tener en cuenta que la red de calor va a suponer la eliminación de cientos de chimeneas que actualmente vierten al aire de la ciudad componentes de distinta naturaleza. Pero probablemente la inmensa mayoría de esas instalaciones no tendrán una calidad de emisión de gases de la que tengamos que estar orgullosos. Por lo tanto, es sustituir cientos de chimeneas por un sistema absolutamente verde. Y en cuarto lugar, algo muy relevante, es mejorar la eficiencia energética de los edificios, la calificación energética de las viviendas, que supone un incremento de valor patrimonial para los distintos propietarios que se enganchen a la red de calor, y desde luego todo ello con un sistema digitalizado, con un sistema de telegestión de lo más avanzado. Con lo cual, esos cuatro objetivos son los que persiguen, en general, la política de la Junta en materia de redes de calor y en materia de actuación energética, de renovación de combustibles fósiles, y también persigue esta red de calor integral de Valladolid que hoy hemos firmado ese protocolo de los compromisos. Las ventajas. Pues, como ven, es un mosaico que no es de pocas ventajas. La ausencia de equipos propios. Lo que hacemos es que un edificio, una comunidad de propietarios, no tiene que tener activo una caldera, combustiones, gases, llamas, gas. No. Se sustituye todo tipo de equipos de combustión en la comunidad por un sencillo intercambiador, que es que la red de calor llega al edificio y, a través de un intercambiador de calor, pasa el calor al sistema de calefacción de la comunidad, al sistema de agua caliente de la comunidad. Por lo tanto, no hay, repito, ningún equipo de combustión que tiene unos riesgos abstractos y teóricos. Segundo, ahorro en la factura energética. Un ahorro que ahí marcamos entre el 20 y el 40% respecto a lo que actualmente se está gastando las familias en calefacción y en agua caliente, que los tiempos que corren no es un tema menor. En tercer lugar, una estabilidad del precio. La biomasa no está sometida a los vaivenes de la política y de la geopolítica internacional. No está sometida, por tanto, a todo lo que estamos asistiendo. A ese incremento de combustibles, a veces desmedido, que bajan, que suben y que impiden a las familias también prever los costes de su vida y de los gastos de calefacción que son importantes para una familia. Hay una estabilidad del precio y, además, hay una gran soberanía energética, porque no dependemos del exterior, dependemos de nosotros mismos, porque el combustible lo tenemos aquí, en Castilla y León. En cuarto lugar, una reducción de costes de mantenimiento y renovación de calderas. Las comunidades no tienen que andar renovando tecnológicamente o por obsolescencia sus equipos. No, eso es una cosa que va a hacer la gestión de la red de calor, que va a ser de la Junta de Castilla y León, a través de la empresa pública Somacil. En quinto lugar, mejora la calificación energética de los edificios. Ya lo he dicho antes. Al contar con una fuente de energía renovable, automáticamente los edificios pasan a tener una calificación energética muy superior, calificación energética A, que va a permitir un incremento del valor de venta del propio edificio, de los propios pisos, con lo cual va a suponer una nueva ventaja económica para los propietarios. Mayor disponibilidad del espacio útil valorizable. Es decir, allí donde había un depósito, allí donde había una caldera, se puede eliminar y ahí habrá un espacio que la comunidad va a poder aprovechar para cualquier otro uso comunitario. Flexibilidad para disponer de mayor potencia. Las comunidades están limitadas porque si se enciende la calificación, si no se enciende, si funciona o no funciona. Esto va a ser un sistema que va a tener una seguridad de suministro constante y, por lo tanto, va a atender cualquier demanda de calor que se haga por parte de los propietarios enganchados a la red de calor, conectados a la red de calor. Por lo tanto, la flexibilidad es muy relevante. Permanente actualización tecnológica. Ya nos encargaremos, la Junta de Castellón, Somacil, que opera la red de calor, de tener al máximo las máximas tecnologías en la telegestión, en la digitalización y en la generación del calor en la red de calor, en la estación de combustión, en la estación que va a generar ese agua caliente comunitaria. Tenemos mayor garantía y seguridad de suministro, ya lo he dicho. Es decir, no va a haber parones, no va a haber interrupciones. Se van a construir unos depósitos estratificados de miles de metros cúbicos de agua caliente preparada que incluso facilita y permite que, aunque la central que genera el calor pare por cualquier relación técnica, va a haber un sistema que va a permitir el mantenimiento del agua caliente en la red y, por lo tanto, el servicio a los hogares. Y, por último, lo que he dicho antes, 2.500 chimeneas es el objetivo a eliminar en la ciudad de Valorio y con esta red global. Hay que pensar lo que son 2.500 chimeneas emitiendo gases a la atmósfera. Por hacer una introducción previa a lo que es la red de calor y las fases y los antecedentes, esto es lo que hemos hecho hasta ahora la Junta de Castellón. No es algo que empezamos a hacer ahora. Tenemos una experiencia donde ya tenemos ahora mismo en trabajo 17 redes de calor sostenible con 40 kilómetros de conducción, 23 proyectos individuales de biomasa, una planta de biogás, 5 instalaciones solar fotovoltaica que permite una potencia instalada ahora mismo de 65 megavatios, ahora mismo con en torno a 110.000 megavatios hora térmicos anuales de generación, en lo que ya estamos. Hablamos en toda la comunidad, esto es lo que la Junta ha hecho a este momento. Nuestro objetivo al 27, ya veis que es un objetivo, ya ven que es un objetivo ambicioso, de 17 a 30 redes, de 40 kilómetros a 190, de... A lo mejor falla la pila, la batería. Cinco plantas de biogás, 100 instalaciones solar fotovoltaico, dos plantas de hidrógeno verde, donde vamos a pasar de 65 megavatios a 260, de 110.000 megavatios hora térmicos a 720.000 y donde pasamos de ahorrar 41.000 toneladas de CO2 al año a ahorrar la emisión de 160.000. Estos son los números de Castilla y León. Nuestros propósitos como Junta de Castilla y León, a través de la empresa pública Somacil, a conseguir al año 2027. Y ahora pasamos a hablar en concreto, ya dentro de todo ese programa, de la red de calor sostenible de Valladolid. La red de calor sostenible de Valladolid ya empezó a trabajarse en el año 2014. En el 2014 ya se puso en marcha la fase primera, de un total de seis que va a ser la globalidad de la red sostenible global de Valladolid. La fase primera fue la de la universidad, con un presupuesto, ya ven, de 6,2 millones, masiva, con una potencia instalada de 20 megavatios, que suministra a los 28 edificios de la universidad, de los dos campus que tiene la universidad, ya desde el año 2014, de forma estable, de forma totalmente garantizada, sin que haya dado ningún tipo de problema, salvo el ahorro, que no es un problema, es un beneficio, y salvo el beneficio ambiental de la eliminación de chimeneas en la universidad. Ahí se unió, en su momento, en el año, concretamente, el 2019, el Hospital Clínico de Valladolid, que está también conectado a esa red de calor, el mayor hospital español que se alimenta en su calefacción y agua caliente de una red de calor sostenible. Por lo tanto, ese district heating de la UBA, con el hospital de los dos campus, del de Libes y del Esgueva, es un antecedente que ya está en producción desde el año 2014. Por lo tanto, los hechos están ahí. La segunda fase ha sido la de Huerta del Rey. Es una segunda fase que está ya en producción. Mi consejería, la de Medio Ambiente, viendo a la red de el territorio, la de Agricultura, Economía y Hacienda, y otros edificios públicos, ya están recibiendo calor desde el año 2019, que se construyó esa red de calor, cuya central está al lado de la feria, del recinto ferial de Valladolid. Ahí tenemos no solo esa alimentación de edificios públicos, donde hay incluso algún edificio que estamos tramitando, como son las Cortes, como es la Delegación del Gobierno, como son edificios municipales, sino que hay ya más de mil viviendas que tienen pedido y solicitado conectarse a esa red de Huerta del Rey, que abarca la parte norte-este del barrio de Huerta del Rey. Esa sería la segunda fase, donde ha habido una inversión de 5,5 millones masiva, con esa potencia instalada que ahí veis, y que luego, bueno, el PowerPoint se les podrá proporcionar a los medios para que puedan trabajar con más tranquilidad los datos. Y ahora estamos con la tercera fase. La tercera fase es la tercera fase, que es el sector oeste. Una tercera fase que va a abarcar los barrios de Villa de Prado, va a completar Huerta del Rey, en la parte sur y en la parte oeste de Huerta del Rey, y también Parque Sol, nada menos que Parque Sol, que tiene no solo el volumen de edificios, sino la altura que tiene respecto a la planicie del resto de la ciudad de Valladolid. Estas fases, las dos primeras, han supuesto, la de la Universidad y la de Huerta del Rey, que ya está en funcionamiento, han supuesto 11.700.000 euros de inversión. La que estamos ahora ejecutando va a suponer añadir otros 35.500.000 euros de inversión. ¿Cómo está esta fase? Que vamos a visitar, luego el alcalde y yo, y que nos queráis acompañar, parte de esas obras. Ahora mismo, la central de generación, donde se genera el calor, se prevé su finalización y su puesta en marcha en el tercer trimestre del año 2024. Es decir, este año que ya está a punto de entrar, en ese tercer trimestre, va a terminarse la obra de la central de generación. es bastante ostensible, sobre todo, el depósito estratificado, que si alguien puede observarlo, la zona del estadio de fútbol, ahí se ve un depósito enorme de 3.500 metros cúbicos, si no me equivoco, 6.000, perdón, son 6.000 metros cúbicos. Por eso preguntaba, porque no estaba yo seguro si ese depósito era de 3.500 o de 6.000. 6.000 metros cúbicos que puede verse desde varios puntos, según se accede a la ciudad. Ahí están instaladas ya las dos primeras calderas de biomasa, que son 13,3 megavatios de potencia cada una, casi nada, y ahí se instalarán otras dos, la caldera 3 y la 4, de 11,1 megavatios cada una para el año que está prevista esa instalación de las cuatro, finalizará al año 26. Pero ya están las dos primeras que va a permitir dar suministro, porque la idea es que esta fase, esta tercera fase, Valladolid Oeste, empieza a suministrar calor y agua caliente al barrio, a la zona, en la próxima temporada de invierno. Es decir, la temporada de otoño-invierno 24-25, ya podrán recibir esos edificios, esas familias, el calor más barato y renovable de la red de calor de Valladolid. El barrio de Huerta del Rey ya están las obras finalizadas, es decir, lo que faltaba de Huerta del Rey, sabéis que es la fase segunda, pero también se completa, que faltaba la parte sur y la parte oeste, se completa, están ya terminadas las obras, no voy a especificar las calles, que ya, bueno, pues en la nota de prensa y en el PowerPoint se les informará. Del barrio de Villa de Prado prevemos terminar, finalizar la obra en febrero del año 2024, es decir, dentro de, en torno a dos, tres meses y después queda pendiente para el tercer trimestre del año 24 extender a las últimas calles, zonas del barrio que es Monasterio del Prado, Calle Ángel Chamorro y Calle Monasterio de Santa Isabel. Y luego, el barrio de Parque Sol se está trabajando actualmente, ya estamos en la calle Eusebio González Suárez y en la calle Padre Llanos, la calle Orión y en la avenida Mundial 82, ahí estamos hablando que la obra terminará en el año 2025, es decir, Parque Sol podrá engancharse a la red de calor disfrutarla en el invierno no próximo sino en el siguiente, en el invierno 25-26. A partir de ahí, una vez terminada la instalación de la zona de Parque Sol terminará, por tanto, esta tercera fase de Valladolid Oeste y ya empezaremos, ya previamente habremos planificado, habremos trabajado, proyectado y realizado las actuaciones necesarias para comenzar la cuarta parte, la cuarta fase, que es una fase que, bueno, lo puede contar luego el alcalde. Esto es lo actual, si pasamos al mapa de la totalidad de las fases, vamos a ir al final que hay un mapa de las fases, como podemos ver, Huerta del Rey, parte izquierda que esa se va a terminar ahora, como he dicho, la zona de Valladolid norte-centro es otra de las fases que vamos a hacer en el orden que ahora determinaré, la Valladolid Oeste es la que vamos a terminar con Parque Sol en el año 2025, pero que va a entrar ya en producción en la parte de Villa de Prado y la parte de Huerta del Rey que se completa en este invierno próximo y después está la zona de la universidad que es lo que está terminado. Quedan, por lo tanto, otras fases que son Valladolid Sur, Valladolid Este que es de Licias y alrededores y después Valladolid Norte-Centro que son los dos paquetes de edificios y de zonas que están en verde en la parte norte. La idea, por lo tanto, es que comencemos, estamos ya trabajando los primeros diseños respecto a la siguiente fase que va a ser, me lo permite decir, que va a ser la parte Valladolid Sur. ¿De acuerdo, alcalde? Va a ser un importante proyecto que va a permitir una inversión muy relevante de en torno a 70 millones de euros la parte Valladolid Sur y va a ser la cuarta fase en la que vamos a trabajar. Nos quedaría luego ya la quinta y la sexta que son la azul de la derecha y la verde de la parte norte. En definitiva, con ello y con esto quiero terminar ya la intervención, permitimos muchas cosas, muchas cosas. Permitimos, desde el punto de vista de sostenibilidad medioambiental, eliminar chimeneas, reducir vertidos deseados a la atmósfera, mejorar el estado de nuestros bosques, lo que va a permitir luchar mejor contra los incendios y tener más productividad y en cuarto lugar y no es menos importante dar empleo en el medio rural. La biomasa es una biomasa extraída de nuestro territorio no deslocalizable, autóctona, renovable, limpia, neutra en carbono para las instituciones europeas y que además da empleo en el medio rural de calidad. Hablando de empleo, esta red de calor una vez terminada va a permitir generar no solo 300 empleos en su construcción sino 190 empleos más 50, 50 en la generación y en las centrales de calor y otros 190 en la gestión de la biomasa que tiene que alimentar estas redes de calor. Por lo tanto, son 240 empleos estables más los 300 durante la construcción. Y además vamos a permitir y con ello termino el ahorro para las familias nada desdeñable la eliminación de riesgos en sus comunidades de propietarios y desde luego el compromiso medioambiental de una Valladolid verde que va a ser repito un sello de calidad que no va a tener ninguna ciudad española de este tamaño y que va a colocarse en el paradigma de las ciudades verdes europeas. Termino agradeciendo al alcalde a su equipo que está aquí parte presente la facilidad que nos está dando para que esto sea una realidad. El protocolo tiene compromisos muy exigentes para el ayuntamiento compromisos de gestión compromisos urbanísticos compromisos de documentación compromisos incluso fiscales y por tanto pues estamos muy agradecidos. Hay unos compromisos muy exigentes para la Junta de Castileo de una importante actuación en la preparación de los proyectos en la licitación en la ejecución de las obras en la operación del sistema que es un sistema muy complejo y que va a operar la Junta de Castileo con toda garantía a través de la empresa pública SOMACIL. Queremos alcalde que hemos puesto termino como empecé el punto de partida de un proyecto que es un antes y un después para Valladolid y si no es para Valladolid lo es también para Castileo. SOMACIL.